El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, reiteró su decisión de apoyar en esta segunda vuelta a Keiko Fujimori, pero consideró que la candidata de Fuerza Popular debe asumir compromisos como respetar la institucionalidad, llamar a la unidad y prometer que no habrá más enfrentamientos entre los poderes del Estado. Agregó que ambas postulaciones, tanto la de Fujimori, dijo que es la única que garantiza una adecuada lucha contra la pandemia y el respeto al orden constitucional y se muestra más escéptico sobre la otra candidatura de Pedro Castillo. Mediante un comunicado, Acuña Peralta también informó que recibió la vacuna contra la COVID-19 durante su reciente viaje a Estados Unidos, dado que tiene 68 años y es parte de la población vulnerable.